Música Semana de eliminatoria mundialista en Sudamérica Se aproxima el final de este recorrido de casi 18 meses para conocer a los 4 dueños del cupo directo al mundial y el tiquete al repechaje Colombia con gran parte de su boleto directo asegurado pero tendrá ante Chile este viernes en la casa la gran oportunidad de ratificar y por qué no definir su regreso a un mundial Transcurren sin mayores novedades los entrenamientos en la ciudad de Barranquilla Solo se maneja el caso de Camilo Zúñiga quien está lesionado con el Napoli Colombia tiene listo su grupo en Barranquilla donde el viernes enfrentará a Chile en la penúltima fecha de la eliminatoria suramericana Conocemos perfectamente a los jugadores de Chile Sabemos que han levantado su nivel después de cambio de entrenador Estamos ahí para que el entrenador determine qué es lo mejor que le podemos ofrecer a la selección Las cuentas son cortas Colombia tiene varias opciones para clasificar al mundial Si gana o empata ante Chile asegurará su tiquete a Brasil Si pierde, deberá esperar un ganador en el juego entre Ecuador y Uruguay para celebrar la clasificación anticipada Es una presión normal que existe pero ni más ni menos de la que debemos tener En la tabla de la eliminatoria Colombia segunda con 26 puntos El partido ante los chilenos está programado para el viernes después de las 4 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!